Cuando te llevo al parque, mi criatura, mi niña hermosa Cuando te llevo al parque, mi criatura, mi niña hermosa Tu linda sonrisa, tu carita de ángel, niña tan graciosa Tu linda sonrisa, tu carita de ángel, niña tan graciosa Yo siempre te daré, por ti yo viviré, mi niña consentida A Dios le pediré, para que te acompañen los ángeles del cielo Yo siempre te daré, por ti yo viviré, mi niña consentida A Dios le pediré, para que te acompañen los ángeles del cielo A Dios le pediré, para que te acompañen los ángeles del cielo Y esto, para ti, niña consentida, con el corazón Cuando te llevo al parque, mi criatura, mi niña hermosa Cuando te llevo al parque, mi criatura, mi niña hermosa Tu linda sonrisa, tu carita de ángel, niña tan graciosa Tu linda sonrisa, tu carita de ángel, niña tan graciosa Yo siempre te daré, por ti yo viviré, mi niña consentida A Dios le pediré, para que te acompañen los ángeles del cielo Yo siempre te daré, por ti yo viviré, mi niña consentida A Dios le pediré, a Dios le pediré, para que te acompañen los ángeles del cielo Niña consentida Niña consentida La, 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 la